y qué onda saludos a todos bienvenidos un vídeo más de espacio alternativo yo soy carlos bernal bueno yo nada más saco la manita así y enfrente de la cámara nuevamente dirige este vídeo jorge luis ávila con otro un boxing porque en el otro vídeo dije in boxing es un boxing entonces aquí está jorge otra vez jorge que paquetes se llegaron cuéntanos todo con esta que ya la abrí todo pero se las quería mostrar porque es un poco diferente quién es ella es marlena evans es un personaje de una serie que creo que todavía está en las están pasando todavía se llama days or no days of our lives los días de nuestras vidas y de qué año será esa serie jorge esa serie creo que es de los 60 desde los 60 y hasta la actualidad todavía la están pasando de los tiempos de i love lucy ándale este de hecho pues tengo las de i love lucy que luego les mostraré pero el personaje de marlena evans y yo creo que matel decidió sacar la muñeca de un episodio donde creo que es novia y se las quería compartir de hecho la voy a sacar para mostrárselas porque esto es un unboxing o sea esto sacar de la caja la muñeca me deja ver la foto que está por atrás de la caja es que es una foto de ella alguna como un relato de quién es y de que la serie se transmitió por en bici es una cadena de ella con su muñeca verdad si el personaje es marlena evans la actriz no recuerdo el nombre pero pues está muy muy bonita y se las quiero mostrar así de volar para sacarla de la caja para que vean no creo que no es al revés me equivoqué bueno ahora para meterla bueno vamos a sacarla fíjate que me equivoqué carlos al querer sacarla se quedó atorada no la vayas a romper aparte es una cajita muy vieja es que se abre al revés fíjate ah es así creo que es así creo que la parte de arriba está más pequeña y la parte de abajo si mira si es como un triángulo ah bueno no importa pero sacarla por abajo no si es así mira ya salió marlena mira marlena evans trae pues su peine y su ramo de flores lo que quiero que vean es el detalle del vestido del vestido que está muy bien confeccionado mira trae el velo yo pienso que este tipo de muñecas de matelas un diseñador famoso hace los outfits ¿verdad? ajá outfits este la tela es como de de ¿cómo se llama esta de seda? tela de seda ve los detalles del vestido yo creo que es como raso bueno es la tela que utilizan las novias ajá y está muy bonito porque está gruesa la tela y lo que quiero que observes es su peinado que está como con mucho spray esta pieza de hecho ay yo quiero tocar y su rostro esa muñeca no es muy común eh la encontré a un súper precio me la dieron también está muy bonito fíjate me la dieron en 300 pesos mira trae su anillo su collar y el velo se le quita es como una capa de hecho mira yo creo que es un velo de novia pues es un velo de novia pero lo trae atrás y está muy muy bien de hecho mira trae sus medias trae sus medias es una novia muy bonita lo que me llama la atención es que es una novia madurita yo se acostumbrado a ver novia jóvenes digo no está mal que uno que una persona se case cuando está grande pero esta novia pero esas muñecas yo creo que no son para jugar son como para tenerlas en una vitrina ajá de colección para aquellas personas que siguen la serie o que son fanáticas de la actriz y sabes a mi me gustan mucho las muñecas que son así como actrices este personajes de teléfono que bonita si la verdad me encanta es de las muñecas más bonitas que tengo aparte de las de I Love Lucy y esta de donde te llegó esta creo que viene de Tijuana me parece no recuerdo pero me la mandó Yaya y Yayita es el nick de la muchacha de la vendedora de la vendedora y pues a un super precio en cuanto la vi dije esa muñeca esta bien extraña su cara y todo y no dude en comprarla ok este tipo de muñecas se puede decir que es un Barbie de hecho nadie la peló porque que es un Barbie si fue un fue un una venta en comentarios y nadie la peló Jorge los zapatos si trae zapatos si como son a ver son así chiquitos ah de hecho no le quedan muy bien por las medias fíjate pero trae su certificado de autenticidad mira te voy a mostrar todo lo que trae la doy mira certificado de autenticidad autenticidad ajá y aquí esta certificate of authenticity ajá marlena evans days of our lives mira aquí viene alguna de la historia un poco de la historia de la actriz me parece de la serie barra si 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 todo está bien ya está todo y pues se las quería mostrar no quería dejar pasar esta si quieres poner mientras de este lado ah ah está DOL para que le tengas más tiempo como para empacarla Jorge Luis la DOL es de 1999 muy bien y pues ahora recibí dos paquetes más vamos a abrir el pequeño primero que me lo manda samanta robles De Saltillo Coahuila Ok, Samantha de Saltillo Coahuila Ajá, esta muñeca pues Si sé cuál es ¿Dónde la compré así Jorge? La compré en mi grupo, fíjate, de Barbie Barbie Collector México Ajá, por si quieren ingresar Como no tengo tijeras No las encontré por ningún lado Vamos a improvisar con un cuchillo Que ni filo tienen Pero vamos a tratar de abrir No te vayas a cortar nada más Vamos a intentar Abrir Y vas a abrirla Vas a abrir con ese cuchillo sin filo Esta que tiene como Cuatro tiras de cinta canela Es que yo les digo Como en el video anterior mencioné Que les pido a los vendedores Que me la super empaquen Por lo mismo Porque en correos a veces no tienen cuidado Y que no manden cartones frágiles De esos que están bien aguados ¿Verdad? Esta Barbie es muy especial Y es una caja de Nutrileche Porque es una Barbie especial Pues si te acuerdas de los tazos Que salían en Sabritas Sí Yo nunca jugué en los tazos Pero hay gente que los coleccionaba Esta muñeca salió en la época de los tazos De 1994 No me digas que es la Barbie tazos Pues se llama Puck fan Que Puck yo creo que es como tazos en inglés No sé Me gusta Puck como para palomitas Puck Es P-O-G Fan Ah Puck fan Ajá Y pues aquí está Viene empacadita Me gusta que trae bolsa normal No viene emplayada Y es más fácil de sacar Trae una liga aquí No se ocupa que usen el emplaye de cocina Ándale Está mejor así Está mejor así Vamos a quitar la liga Y pues le pedí a la muchacha Samanta Un saludo para Samanta Saludo Samanta Que me pusieran Los tazos en el Mira es esta La muñeca Uy que bonita Sí Uy aunque no sé por qué Tengo la impresión de que Ese Bueno ¿Qué? Yo le he dicho Que estas muñecas siento que todas se parecen Pues estas diferentes Tú dices que los ojos Que los puntitos que tienen Que algunos tienen estrellas Yo siento estas muñecas Barbie De que son ochenteras Esta es del noventa y cuatro Es noventera Noventera Siento que son iguales Pero aparte es que como no Bueno No soy coleccionista Pues no Y pues me puso sus accesorios Aparte Que su peine Su peine rosa Y los tazos Que vienen en esta maleta Mira Uy que bonita maleta Aquí está un tazo Que es el logo de los noventas Barbie Ah que padre Mira pues Qué bonito está Qué bonito Y los tazos Pensé que eran de otro material Pero mira Veo que son de cartón Ajá Mira Aquí vienen algunas imágenes De las Barbies de esos tiempos La Barbie mariposa Y no los mueves tanto La Barbie by watch Los guardianes de la bahía Que todas las tengo Esta pues es ella Mira Viene la foto de ella Aquí viene otra foto Con ella Misma Y aquí viene otra Y aquí viene otra doble Que es Barbie también Ajá Y esta es la maletita Oye que bonita maletita Aún en este momento Una maletita así En grande Yo pienso que si se vendería Y esto que me gustó mucho Que unos Van los tazos aquí Es portatazos de hecho Es que el logotipo Ya no es así ahorita No ya no Pero ese logotipo Me encantaba Sí Pues la muñeca Lleva la maleta así Jorge ¿Cuántos peinecitos De esos tienes? Pues tengo varios Fíjate Pues mira Yo costumbro sacar A las muñecas De su caja Y los peines Y los guardo En un recipiente En una caja Perdón Pero mira Aquí le voy a poner este Y pues aquí está la doll La Barbie Puck Nomás Fue retirada de su caja La muñeca Pues me comentó La muchacha Esta Samantha Que estaba nueva Y sí Se ve en muy buen estado Recuérdame ¿De qué año dijiste que era? De 1994 94 Dijiste noventera Pero no recordaba ¿De qué año? Sí Y luego su ropa Versus Con los colores De su blusa Los aretes Está muy bonita Me gusta mucho El look de la época Sí Y trae como que El frizz del pelo todavía Sí, sí, sí Como que nunca las jugaron Vuelvo lo mismo Son muñecas nuevas ¿Verdad? Que cayeron En manos de coleccionistas Y no en manos de niñas Que las destruyen Así es Porque hay niñas Que híjole Que las maltratan O les cortan el pelo Las rayan con pluma Se las comen Las muerden De los pies De hecho yo de niño Hacía eso Con las barris de mi hermana Te comía Te mordían Órale Y sobre esa Barbie Porque tú jugabas Con los tazos Fíjate que yo Tuve tazos De los Looney Tunes De este año De los noventas Y después más grande Empecé a coleccionar Los de Pokémon Pero sí Literalmente Fue una tendencia Yo creo que mundial ¿Verdad? Sí Hubo un tiempo Que se usaron Mucho los tazos Pero pues bueno Oye Ese look noventero ¿Recuerdas alguna novela Mexicana de los noventas Que haya sido Como que icónica Para pensar En ese tipo de look Que haya tenido? Pues novela mexicana De esos años Mágica Juventud Puede ser una Donde usaban los flecos Este Cadenas de amargura Daniela ¿También es de los noventas? Todas son de los noventas Ah es cierto Cadenas de amargura Daniela Se me hace que se parece A Daniela Castron Sí, sí, sí Daniela Castron Porque Daniela Castron Cadenas de amargura Usaba balerinas Y usaba el fleco así Oye Es que me Cuando dices eso Me acuerdo Y ella podría ser La tía Evangelina De hecho Evangelina Se peinaba Es cierto Podría ser Evangelina Evangelina Vizcadina Y Cecilia Ahí está Cadenas de amargura Y Le va a faltar La voz de Cecilia Que diga Sí, tía Evangelina Te acuerdas la voz de Qué bonita Qué bonita Ok, Jorge Vamos a pasar al otro paquete Para no hacer más largo El video también ¿De dónde viene, Jorge? Este paquete Me lo manda Geishide Ramírez De Ecatepec Estado de México Muy bien Este sí viene muy empacado Esta doll Es muy Muy especial también Creo que es la Beauty Blossom Beauty Teresa No recuerdo cuál es ¿De qué año? Si fuera esa ¿De qué año sería? De 97 Oye, tú coleccionas en general De los 80 y 90 Sí O más de los 90 Más de los 90 Fíjate Porque fueron las que me tocaron Realmente Yo soy del 86 Está viendo las estampillas Qué bonitas Corredos, correos, correos Pero este cuchillo Vamos a ver Que Sí Es Blossom Beauty Teresa Esa muñeca está hermosa Carlos Hermosa Hermosa Está muy bonita Oye, ojalá que venga En el estado Que te gustan Sí, está nueva De hecho la compré En muy buen precio Siempre dices eso Sí Yo busco ofertas ¿Y esa cuándo te costó? Creo que esa ya viste A Barbie Pero mira Aquí te muestro a Teresa Ah, en el unboxing anterior Salió Barbie Salió Barbie Exactamente Ella es Teresa Ajá Es la versión castaña Qué bonita Ya entendí lo que me dijiste No entiendo esa cinta Que trae aquí De la que no es castaña De la que me dijiste Bueno De la que no es Teresa Que me dijiste que era qué La Barbie que yo decía Es Teresa Es Bruno No, pero esta sí es Teresa Esta sí es Teresa De hecho no había visto Que decía Teresa Según la caja dice Barbie Pero le pusieron Teresa Mira Blossom Beauty Teresa Mmm, qué bien Blossom es como floral Mira qué bonita Mira qué bonita La caja está en perfecto estado Esta No sé si sacarla, Carlos Porque es una muñeca que Me usa como se ve Pues no la saques Nomás déjame acercar un poquito La cámara Para que nuestros amigos Después sea alternativo Que con este ya sería El tercer unboxing Que hacemos Que haces Donde nos cuentas De los paquetes Que te llegan Ajá Si quieres Para que la vieran de cerquita Nada más A detalle No la ocupa sacar Qué bonita está Qué bonita Aquí se ve A todo color Uy, mira Está jugando con otra muñeca Ah, esa es la hada Que te comentaba Esta hada Trae brillo Trae glitter Es que me acuerdo Que me dijiste en el otro Trae glitter Que es brillo En el primero o segundo Unboxing que sí Nomás que se cayó Adentro de la caja Aquí va Ajá Haz de cuenta Que la rocías Alrededor Aquí está, mira Alrededor de la muñeca Ahí está Sí, ya la vi Ahí está, mira Y trae brillo Y la puedes echar en el cabello Y todo Y si alguien quiere ver la versión De esta misma muñeca Habló son Beauty Pero en Barbie De hecho te voy a comentar algo La pueden ver La que vieron En el unboxing pasado Ya ven que llegó toda manchada Traía como pintura de uñas Apareciendo La conseguí nueva en caja Próximamente les voy a hacer El unboxing de ella De la versión rubia Que es Barbie Así, idéntica Pero rubia Así que más o menos En dos semanas Se las voy a mostrar Pero yo cuando compré esta Dije La voy a sacar de su caja La voy a disfrutar Pero la verdad Me pesa abrirla Porque la caja viene En buen estado En buen estado Y la muñeca viene Con sus Con sus Este Claramente se ve Que nunca se ha abierto Exactamente Pero viene con su cabello Recogido Con los alambritos Ajá Pegados al cartón Y me pesa Y en el cabello Ya ves que en el cabello Trae sus rizos Siento que si la saco Se le van a deshacer Así que la pienso Dejar ahí Nomás que sí le voy a quitar Ese taza de cinta Que trae en el flex Como que se le pegó Pero la muñeca Está muy muy empacada Se lo pedí mucho A la vendedora Y pues se lo voy a agradecer Y pues me despido Nada más Les quería mostrar Estas tres muñecas Que tengo De esta semana Pero esperen Más unboxing Porque hay muchas sorpresas Más Es el tercer unboxing Jorge Muchas gracias Mi nombre es Jorge Y pues Sigan en mis redes sociales Suscríbanse a mi grupo De Barbie Collector México Y pues les mando un abrazo Cuídense mucho A los amigos De Espacio Alternativo Y a seguir coleccionando Ok Muchas gracias Jorge A todos mis amigos De Espacio Alternativo Un abrazo Para todos los amigos De Espacio Alternativo Me despido yo también Y los invito A que se suscriban A mi canal A la red del Jorge Como dice Porque Jorge no tiene Llenadera con sus redes sociales Y su montón De seguidores Un abrazo Nos vemos en el siguiente video De Espacio Alternativo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil